Música 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 Siempre que hay un Luka nos gana, echa un Luka Está todo reventado, esto es fácil marcar ya Ya está ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Que burazo! ¡Buero, bueno, bueno! ¡Tengo que guardar! ¡Esto es más apabilado! ¡Que se me se rogna el ojo! Esto es un dos para dos, sí Música 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 ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Mamma mia! ¡Qué bonito! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Me fumo 20 porros! ¿Has visto lo que he hecho, no, Crucin? ¡Me fumo 20 porros! ¡Y qué va, tío! ¡Increíble!